Bueno, 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 ¿qué les puedo comentar? Realmente me compré lo que es una pistola por Aliexpress y prácticamente lo que me llegó fue algo totalmente inesperado, ya que no era nada lo que yo pensaba Pues sí, la pistola me llegó desarmada, no era algo que pensaba yo armar, no era algo que me hubiera gustado hacer y pues, como dice la frase, tocó, me tocó con mi hermano estar aquí sentado armando una pistola para ver cómo era, qué tal era y qué tan bien funcionaba Entonces, vamos a ver la grabación y si de pronto digo algo gracioso con mi hermano, pues claramente lo pondré y vamos a ver qué tal nos fue Siéntate de sincero, tengo una pereza Ahora estoy recién levantado y además que... Estas piezas son tan agradables a la vista para armar Uy, hijo de puta, ya vi esta vaina y ya me dio más pereza Ay, no, marica, ¿en qué me metí? Pero no dicen, yo me conozco y no va a funcionar esta mierda Te entretienes un rato Espero que no sea tanto rato Yo sí soy hueva y media, no joda Bueno, yo tengo una pregunta Desde aquí, en la imagen, sale una pieza Ajá Y yo tengo la siguiente pregunta ¿Cuál hijo de puta son todas esas piezas que hay acá? Perfectiño Puta Yo sí me estaba haciendo la pregunta Proven, dime que no sacaste la 1 Al parís, sacaste la primera fue la 1 Uy, no, esta ya... Es de la cocaja esta, imagino Está más bien así Ya me pasé, maica, 11 veces 16, 17 Bueno, aumenté el nivel de complejidad Ah, mira, las personas tienen acá el número 12, 11... Sí, dime que sí Uy, sí, marica, pensaron en los idiotas como en los otros Ahora tengo que buscar el 1 Ay, mira el 1 A la primera Ah, mira, aquí dice Juntar 1 con el 2 Jura, marica, no me había dado cuenta En serio Y es como un Lego Aquí están los huequitos para meterlo Acá y se mete para acá El 3, aquí los tienen Mentira Para que me las veas en el 3 Se veían como chapra Pero, o sea, estamos en las piezas donde se unen como Lego De huequito a huequito Yo no sé cómo vamos a meter los resortes Y toda esa vaina Qué bueno que tengo un ingeniero mecánico Mecatrónico Y con un posgrado de no sé qué cosa de gerencia Y con titulaciones de no sé qué cosa Para que metas dos resortes El 7 Bueno, si nos pueden meter dos resortes No creo que funcionen bien como profesional Pero mira también la parte buena Tienes unos stickers todos guapos Bien flamantos Así que tráete una silla y ponla Sí, hijo Esto va para largo Esto va para largo Lo que me preocupa a mí es que uno le haga así Y pum Se partió Y yo te voy a pegar ese poco de vaina ¿Te imaginas? Este es el 777 ¿En serio? A mí no me asustaste Yo vi tantas piezas Yo no vi tantas Eh, viejita Puta La tienes tú Ahí hay que poner todo Ven Pero, no sé si es esta Es esta Ya me di cuenta No, pero No, pero El, el armita está chévere Para compartir con el hijo De fondo Ah, sí Hijo, dice Sí, dice con Hola, padre Hola, padre Te voy a enseñar a armar un arma ¿Qué fue de calidad con el hijo armando armas? Dios mío, yo no sé cómo son tus tiempos de calidad No, esa es otra, así Mira A lo más ¿A lo más? Sí Sí Listo Sí, señora Se va a eleitar Listo, hágale Que preparemos el almuerzo Mira Sí Sí, porque quiere que te diga que se va a deleitar El resorte pequeño Se mete por debajo O sea, marica Que por arriba no Solamente tengo tres resortes y tengo cuatro ¿Listo? No, hay cuatro resortes Sí, por eso tengo cuatro y tengo tres solo Pero mira que esto solamente simula que Que hace saco O sea, no hace nada realmente No, ahorita cuando esté ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se dice Y ya teniendo eso Se mete esta En mi hoja de vida puedo poner experiencia como fabricación de armas Sí Sí ¿Tú sabes que es lo mejor de todo? Sí ¿Tú sabes que es lo mejor de todo? Sí 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 Ay, marica Funciona Ya mucho más de lo que yo pensaba Que iba a hacer Bueno, ya lo cerré Y después pasó 14 Pasó 15, viene aquí No, iba a cerrarla Como si tuviera algún balino o algo Aunque ya puede funcionar Pues tiene una cara que esta vaina no va a pegar nada duro Seguro que lo estás poniendo bien Te respondo con la verdad o qué Vale, a ver Este Eso lo tienes que poner antes de poner esa otra pieza Sí, pero va conectado aquí y conectado acá Esto parece como el interior Ah, no, va aquí Es el seguro No, hasta Hasta ¿Seguro tiene? Sí Hay que pensar en los niños No, pues Pero no creo que haga mucho este seguro Te voy diciendo Eso después de que lo arme ya lo voy a dejar de usar ¿Será? O sea, apenas unas 2-3 pruebitas Y el video, ¿qué tal va? Esto va a hacer eso ¿Tú qué crees? Que yo no tengo que editar eso Se hace solo Se monta así Eso me es solo, la verdad Esto cuando no se haga tiempo para editarlo lo hago Y mi mano saldrá ahí No seas marica, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Se la clavo o qué? Uno de pala y lo metes y lo abres Este no está muy hilo Pura marica, no me di cuenta Que bueno que no me hice porque ya tenía ganas Un cuchillo Y si preparas la comida, mejor ¿Y por qué? Trabaja a sirvienta Ahora sí ¿Por qué mierda? Como si tuviera bala ¡Oh! Me da cosita No, cuidado Cuidado, a mí no, a mí no Ay, no seas marica No, no, no El abdomen No, peor Acá No, porque No, duele un culo No, no, no lo sientes No Confía en mí Acá Confía en mí Me dueriste el clavo Que me dueriste el clavo, ya viste No duele un culo Es que tú cuando lo tiras se nota que va como No, 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 cayendo Que entreguía para que al tiro cae Cuando tenga todo armado de pronto Yo creo que eso de silenciador no pasa Este silenciador está muy largo pero muy optimista De pronto sale Y caemos Porque mira Mira El miedo Hay que comprar unos autónomos Se ve Hasta cayendo Muy bien Ahora sí debe funcionar, ¿no? Sí, sí hay Ok, ya vi cómo funciona el seguro Y, sí, sí sirve Sí No No sirve Más o menos Bien Tengo arma Vamos para el banco ¿Se rían o qué? Ellos no saben ¿Qué quieren, poliño de puta? Papi, ¿qué estoy pasando de necesidad? Lo gracioso va a ser meterle el silenciador Se hace tanta bulla O sea, ese boom que hace, malica O sea, ese boom El concienciador Porque si no, joda Listo Lo tengo listo y preparado Ya vi para que funcione el seguro Vamos, hijo de puta Suelta la plata Pues, bueno Simplemente les quiero decir Que si por casualidad Ustedes quieren conocer Qué tan bueno fue este proyecto Qué tan potente es la pistola Qué realidad demostró Simplemente será para el siguiente video Ya que, pues Ya creo que este es demasiado largo Entonces Hasta la próxima Ya saben Dale like Suscríbete Y chao Chau